Hola, buenos días, mi nombre es Isabel Piper, soy miembro de CLACSO y tengo el gran honor de coordinar este diálogo con estas personas tan queridas y tan importantes en nuestro campo. Voy a presentarlas a todas y para que luego podamos ellas mismas tomar el micrófono y comenzar este diálogo sin tener que pasar por mí para que sea una conversación lo más fluida posible. Entonces, las voy a presentar al principio, en el orden en que van a participar. Mauricio Achila es historiador, profesor titular, pensionado de la Universidad Nacional de Colombia, investigador de CINEP del Centro de Investigación y Educación Popular. Clemencia Correa es psicóloga colombiana y ha realizado trabajo psicosocial en América Latina acompañando víctimas de violaciones a los derechos humanos. En México fue fundadora y actual directora de ALUNA, acompañamiento psicosocial de defensoras y periodistas en contextos de violencia sociopolítica y ha realizado peritajes en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Natalia Federman es abogada y doctora en Derechos Humanos de la Universidad de Lanús y actual directora ejecutiva del equipo argentino de Psicología Forense y fue directora nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad en Argentina entre 2011 y 2014. Bueno, Elizabeth Yelling no necesita mucha presentación, puedo decir brevemente, simplemente para no dejar de decir algo, que es investigadora social del CONICET de Argentina con trabajos de memoria, familia, género y movimientos sociales. Es lo que me dijo ella que dijera, pero queda muy corto, una de las precursoras y personas que abrió el campo de estudios de la memoria en América Latina y maestra de todas nosotras. Entonces, bueno, como todas ustedes tienen una gran experiencia en el campo de estudios y acción en memoria colectiva y o resistencias y o defensa de los derechos humanos, sugiero que cada una, desde su propia experiencia y forma de pensar este campo, reflexione en torno a las resistencias y violencias políticas actuales y cómo se relacionan con los procesos de memoria colectiva. Como metodología, cada una va a hacer una breve presentación de cinco minutos y luego vamos a iniciar, tener el resto del tiempo para hacer un diálogo entre nosotras. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todas, todos y todes, primera vez que digo esto, pero bueno. Agradezco mucho la invitación de Claxo, de Karina, de Pablo Bomaro. Para mí es un placer estar en esta mesa con investigadoras tan reconocidas, especialmente con Elizabeth Yellin, a quien he leído mucho y de quien he aprendido bastante. Yo voy a hablar en el breve tiempo que ya me queda, del estallido social en Colombia, iniciado el 28 de abril, que se prolongó por lo menos dos meses intensamente e intermententemente hasta finales del año pasado y en parte comienzos de este. Este estallido social en Colombia hace parte de un despertar, un nuevo despertar, diríamos, de las protestas de los movimientos sociales en América Latina, que como en Chile y en otros países, ha dado pauta para un posible ascenso o retorno, en el caso de Brasil, de la izquierda, que como decían ayer, Boa y García Linera, tendrá que reinventarse. Hace parte entonces de una crisis generalizada, diríamos en el mundo, pero en América Latina, de problemas sistémicos agudizados por la coyuntura, especialmente por la pandemia. Voy a tener posibilidad de ampliar lo que estoy presentando ahora en un panel que vamos a tener a las 11 y 30, allí en la Facultad de Medicina, de modo que si algunas cosas quedan por desarrollarse, los invito a ese otro panel, que vamos a analizar los procesos de paz en Colombia y la violencia. Yo diría que el estallido social en Colombia, que es, digamos, decía, muy similar al de Chile y otros, tiene cinco rasgos, seis en realidad, cinco rasgos propios del estallido y uno derivado no propiamente de su deseo, sino de la respuesta estatal. Los cinco rasgos, muy rápidamente, son amplia cobertura. Todos estos rasgos se han dado en Colombia anteriormente. Hemos tenido paros de una amplia cobertura, pero no de la duración ni de la radicalidad que tuvimos el 28A. Entonces, el primero, amplia cobertura. Casi el 80% de los municipios de Colombia participaron en el paro nacional o el estallido social del año pasado. Hubo tanto en los campos como en la ciudad. Por supuesto que la mayor movilización fue en las ciudades, especialmente en el sur de Colombia, Cali, Bogotá, Pereira, Medellín menos, Barranquilla, pero también en las veredas, en los campos, en los territorios indígenas, etcétera. Segundo, amplitud y diversidad de actores, los hemos tenido. Desde el ciclo iniciado en los 10, con el movimiento estudiantil y luego el paro agrario en 2013, ya vimos actores urbanos y rurales, sindicalistas, campesinos, indígenas, estudiantes, pobladores urbanos, feministas, a los que se agregan recientemente ambientalistas de todo tipo, pequeños vendedores, ambulantes y sobre todo quisiera destacar a los jóvenes ni, ni, sin empleo, sin trabajo, que son los que van a conformar las primeras líneas de las que espero hablar rápidamente. Bien, tercero, una heterogeneidad de demandas. El pliego que presentó el comité de paro tenía 106 puntos, que se redujeron a nueve, a los que se incorporó un punto en la coyuntura, que fue una reforma tributaria tremendamente inequitativa, injusta y rechazada incluso por el partido de gobierno, el partido uribista. Era una reforma que grababa, por ejemplo, a los sectores populares, los servicios funerarios en un momento en que el COVID estaba cobrando vidas, y miércoles, un minuto. Bueno, esa heterogeneidad de reclamos y demandas hizo que se movilizara mucha gente. Cuarto rango, duración. Tuvo por lo menos dos meses de una intensidad permanente y luego en los puntos de resistencia que fueron resignificados, continuó durante mucho tiempo. Quinta característica, la radicalidad con que se manifestó la protesta, sobre todo los cortes de ruta, los bloqueos de vía, los puntos de resistencia, la carga simbólica. El paro del 28 de abril comenzó con el derribo de estatuas de conquistadores y de personas de las élites dominantes. Entonces, hay también una carga simbólica allí. Todo esto refleja problemas estructurales de tipo económico, político, la violencia en Colombia que sigue cobrando vidas, mil trescientos líderes y lideresas sociales asesinados desde 2016, que fue la firma del Tratado de Paz, trescientos o más de trescientos desmovilizados. Eso configura el escenario del paro. Por tiempo, me limitan la intervención. Seguramente podré de pronto en la segunda parte hablar de lo que fue la respuesta estatal a ese paro que cobró la vida de por lo menos ochenta manifestantes. Siguiendo con lo que plantea Mauricio, creo que es importante ver el escenario de Colombia en la región. Creemos que efectivamente este nivel de autoritarismo y represión atroz que se expuso de manera cínica en Colombia, también no podemos olvidar lo que viene pasando en Nicaragua, por ejemplo, el nivel de detenciones, la violencia sexual, de algunos estados que lo están haciendo de manera abierta sin tener en algunos casos un costo político. Quisiera plantear algunos puntos desde los derechos humanos y la perspectiva psicosocial. En particular, plantear que estos procesos de violencia sociopolítica y patriarcal en América Latina han pasado, como ya sabemos, por una disputa territorial. Es una disputa por el control de la sociedad para que se imponga un modelo de desarrollo neoliberal cada vez más atroz. Tenemos claro todos quienes estamos aquí presentes, el aumento de la desigualdad social, la pobreza, la imposición de megaproyectos extractivistas, la militarización como una forma de vida en la sociedad, pero tal vez lo más invisible también por narrativas excluyentes, imposición de verdades y justicias hegemónicas. Los gobiernos autoritarios, además de utilización de estrategias político-militares, han utilizado la psicología, la sociología, incluso la medicina, para causar un daño, un daño no solamente individual, sino profundamente colectivo y social. Ignacio Martín Baró, jesuita salvadoreño, ha venido o hablaba antes de ser asesinado de lo que se buscaba generar como un trauma psicosocial. En este sentido, este trauma se ha buscado generar de diferentes estrategias, como lo venimos diciendo. Pero también vemos cómo en Chile, Colombia, Salvador, Nicaragua, pareciera que hubiera una línea similar, la estigmatización de los líderes, de los periodistas, de las comunidades, la cooptación, la ruptura de los tejidos social, el intento de imponer el silencio, el olvido, y no menos la usurpación de la memoria histórica como una estrategia también social y política. Conoceríamos narrativas similares en los diferentes países. Por algo lo hicieron, si no educan mejor a sus hijos, el país no va a cambiar. Las mujeres putas que están en la calle en vez de trabajar en las casas. Los defensores y periodistas son guerrilleros y delincuentes. Quisiéramos que la doctrina del enemigo interno hubiera acabado, pero no. Hay una regeneración de métodos, narrativas, en el marco, por ejemplo, de la desaparición de los 43 normaliza desaparecidos en México, se dijo de manera descarada por parte del gobierno en turno, es necesario pasar la página de la historia para reconstruir una nueva sociedad y un nuevo escenario de paz. Creemos que todo esto nos va generando retos fundamentales para la resistencia, no solamente en el campo político, económico y militar, sino necesariamente en la construcción de tramas sociales y rupturas con que contrarresten nuestros silencios. Un elemento fundamental que ha sido transversal es el terror. Sabemos que el terror ha sido una estrategia de control social en América Latina, iniciada con lo que tuvo que ver con el cono sur, con Chile, Argentina, pero que ha atravesado y se ha ido regenerando esas estrategias. Las memorias, y no hablaría la memoria, las memorias, diferentes memorias, son una herramienta que consideramos desde el enfoque psicosocial para contrarrestar estas narrativas y estas políticas de control social. Las memorias como una herramienta política, psicológica, pedagógica para evitar el olvido, el silencio, las narrativas sociales que buscan los victimarios con sus acciones represivos imponer sus intereses. Son múltiples memorias, personales, colectivas, sociales, corporales. Las memorias no son lineales, son una forma de espiral entre el pasado y el presente para la posibilidad de construir el futuro. Las memorias son opciones, son sentimientos, proyectos y finalidades que nos permiten reconstruir de una manera política y psicoemocional la posibilidad de un futuro. Termino diciendo que hablamos que la memoria es ya un derecho y esto es importante, como lo decían varios de ustedes, es un derecho que no puede ser negado. Y por lo tanto, y terminaría diciendo, las memorias nos permiten desprivatizar el daño, desprivatizar el dolor, la represión, el escenario de violencia política no es un problema individual, es un problema colectivo y social y desde ahí la memoria, que no sea solamente la personal, sino la pública, nos permite desprivatizar el daño y crear un escenario donde las emociones son un elemento político de resistencia en América Latina. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a Claxo por la invitación, al equipo argentino de Antropología Forense, a participar de este panel y a reflexionar un poco sobre las formas en que la ciencia puede contribuir, mejor dicho, en la historia la ciencia se ha contribuido muchas veces como una forma de opresión o como una herramienta de opresión, pero en otros contextos puede servir como una contribución a luchas sociales y esa es parte del trabajo del equipo argentino de Antropología Forense. El equipo, perdón, en los últimos años de la dictadura argentina y primeros años de la democracia, las víctimas y los organismos de derechos humanos presentaron dos preguntas iniciales que las ciencias podrían intentar responder. Uno era, ¿dónde estaban las víctimas de la desaparición forzada? ¿Cómo identificarlas? Y la segunda es, ¿dónde estaban los nietos nacidos en cautiverio? ¿Y cómo podían ser identificadas tanto tiempo después por sus abuelas? Esas dos preguntas motorizaron a los organismos de derechos humanos a recorrer el mundo buscando respuestas científicas o que la ciencia le brindara respuestas a esa pregunta. En aquel momento no existía el ADN, no existían las formas en que las autoridades forenses argentinas hacían las exhumaciones de las personas que habían sido enterradas sin identidad conocida. Era de una manera ascientífica y que no permitía analizar los esqueletos para poder identificarlas. Entonces, esa situación provocó el recorrido por diversos países para intentar buscar una respuesta. Así llegaron al programa de ciencia las abuelas y la Comisión Nacional de Desaparición de Personas de Argentina llegó a la... Ah, perdón. Llegaron al programa de Ciencia para los Derechos Humanos de la Academia por el Avance de las Ciencias en Estados Unidos y ahí se comenzó a analizar la posibilidad de utilizar la sangre para identificar a los nietos nacidos en cautiverio. En aquel momento lo único que se había logrado a través de la sangre era poder determinar la paternidad de un niño cuando el padre no quisiera reconocerlo. El desafío era saltar a una generación. Cómo poder, a partir de la sangre de las abuelas, poder identificar a un nieto o una nieta. Esas preguntas, más adelante, también provocaron que Clyde Snow, que era un antropólogo forense muy reconocido, visitara a la Argentina y capacitara a un equipo de antropólogos y arqueólogos argentinos que después conformaron el equipo argentino de antropología forense sobre cómo analizar los huesos y extraer ahí la información necesaria para, de una manera muy cercana a los familiares y en conversación con los familiares sobre cuál era la información que existía antes de su desaparición, cuáles eran sus características y cómo se había desarrollado el secuestro, permitían después identificar esos esqueletos. Más adelante, se empezó a usar también el ADN para identificar a los esqueletos. En la década del 90, se empezó a usar el ADN de manera más sistemática para identificar a las personas, pero en el 2001, el atentado a las torres gemelas provocó otro avance tecnológico. Quiero decir con esto que hay catástrofes sociales que producen una demanda de la ciencia que la ciencia intenta responder. En ese contexto se desarrolló una tecnología que permite analizar de manera masiva información genética, tanto de esqueletos como de las familiares de las víctimas. Ese conocimiento desarrollado en un contexto específico fue luego aplicado a otros contextos. Los feminicidios en Ciudad Juárez, por parte de la intervención del equipo argentino de Antropología Forense en los feminicidios de Ciudad Juárez, en la identificación de migrantes desaparecidos en el contexto migratorio. Entonces, lo que me interesa destacar acá es cómo ese saber científico puede dar respuestas a demandas que se presentan y contribuir así a una lucha determinada. Muchas gracias. Aquí estamos. Bueno, es un gusto estar aquí en este diálogo, que espero que sea un diálogo. O sea, que nos estamos portando bien y hablando poquito para empezar, porque nuestra jefa es muy democrática, pero también muy autoritaria. Con autoridad, firme, firme, firme. El título de esta mesa tiene cuatro palabras, que dice memoria, derechos humanos, procesos de paz y conflictos sociales. Yo quiero hablar algo sobre estas palabras, muy poquito, porque lo que me interesa por ahí es señalar algo que no está en el título. O sea, estamos hablando de conflictos sociales, pero en realidad estamos hablando de conflictos políticos, pero además estamos hablando de luchas populares. Creo que en el fondo lo que hay por detrás es una lucha popular y los contendientes o el que está del otro lado son estados, estados que obviamente no tienen, no son fuerzas equivalentes. El Estado tiene un poder de represión que muchas veces y las luchas que estamos viendo han terminado con represiones. O sea, aquí estamos en México, sabemos la historia de Tlatelolco, la vinculación entre Tlatelolco y Ayotzinapa. O sea, hay una historia de estados que no asumen las responsabilidades de lo que hicieron. No asumen la responsabilidad. Y las preguntas que yo me hago a veces, lo que hicieron ahora lo llamamos violación a derechos humanos. Inclusive, con Tlatelolco no era el vocabulario de la época. En el año 68, la noción de derechos humanos no estaba tan expandida y la noción de víctima de derechos humanos tampoco. O sea, que aquí estamos hablando de historias en las cuales también cambian nuestra terminología y cambian nuestras maneras de mirar estos procesos. Y ahí entran los temas de memoria, porque todo eso que pasó en algún momento va a repercutir o va a tener vigencia después. Entonces, lo que yo quiero tratar es cómo y de qué manera el Estado asume o no asume una palabra clave que a mí me parece, que es la responsabilidad. La responsabilidad por lo hecho en periodos posteriores, la responsabilidad por lo que está haciendo en estos estallidos. Tenemos aquí, Isabel es una experta y ha trabajado muchísimo sobre los estallidos en Chile y sobre lo que está pasando en este momento. Para tener una idea de esto de la responsabilidad, a mí me gustaría hacer referencia no a todos estos hechos que estamos hablando normalmente en este tipo de mesas, sino algo que ocurrió en la Argentina ahora, pero que nos retrotrae 100 años. Hace dos semanas terminó un juicio. Un juicio que se llamó juicio por la verdad, porque no hay posibilidad de condenar a nadie, personas. Fue un juicio de la verdad por una matanza que ocurrió en 1924 de dos comunidades de pueblos originarios, o en realidad estaban en un lugar, se llamaba la Reserva de Napalpí, en el Chaco, en un lugar muy pobre, muy alejado, y en el cual murieron, se calcula, 500 personas o alrededor de eso, y el EAFE, el Equipo de Antropología Forense, está ahí con las palitas, sacando restos y tratando de ver qué es lo que ocurrió hace 100 años. ¿Por qué importa este juicio ahora? En primer lugar, porque lo que ha ocurrido en este juicio es que se han develado hechos. En la Argentina lo llamamos verdad, no es que sea verdad, pero hay otra cosa que quiere decir que sepamos, que sea público, qué pasó. Y el otro tema importante es deslindar las responsabilidades, y ahí entra otra palabra importante que es justicia. Entonces, y lo que sucede es que esas memorias de hace 100 años se actualizan ahora porque tienen sentido en este momento para esas comunidades y también para el Estado Nacional que asume la responsabilidad de lo que el Estado argentino hizo hace 100 años. Entonces, a lo que yo voy es a pensar que las palabras estas que están en el título, tenemos otras, y que la responsabilidad, justicia, develar hechos o verdad, y que esto hace a la complejidad de todo esto que estamos analizando. Y que pensar en los cortos plazos necesitamos muchos más largos plazos. Y es importante todo esto porque la memoria o las memorias no son recordar lo que pasó, sino que son memorias vivas que se actualizan, como dice Pilar Calveiro y dice Isabel, memorias vivas que se actualizan en las luchas del presente. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Les agradezco muchísimo a las cuatro por haberse tenido el tiempo. Yo creo que queda clarísimo en las cuatro intervenciones cómo la memoria es una herramienta, y digo la memoria como proceso, más allá de que las memorias sean siempre plurales, efectivamente, pero la memoria colectiva como un proceso psicosocial es algo que nos permite pensar y articular las continuidades y discontinuidades de las violencias políticas del Estado y de las represiones, y cómo hemos enfrentado, en los acompañamientos, en el reconocimiento, en pensar cómo se dan, cómo se actualizan. Yo tengo a partir de esas dos preguntas, y luego les paso para que ustedes se pregunten entre ustedes y tal. Uno es si en las experiencias que ustedes han tenido con conflictos o resistencias del presente, ¿cómo se pone en escena la memoria en el espacio público? ¿Cómo se pone en escena la memoria en el espacio público? ¿Qué tipo de performance o procesos de memoria o actuaciones de memoria observamos en las luchas callejeras, en las nuevas estrategias de resistencia, en la calle, en Colombia, en Argentina, en Nicaragua, en México, en los distintos procesos? ¿Qué cosas han observado ustedes y qué demandas? Esa por un lado, ¿cómo se pone en escena la lucha? Y si ustedes observan diálogos intergeneracionales en relación a eso, ¿hay apelaciones explícitas o ya sea a las memorias de otras luchas del pasado o de otras estrategias o de resistencia? Por ejemplo, ¿hay una apelación a la ciencia forense como un espacio, por ejemplo, al Instituto de Antropología Forense, como una institución que podría apoyar estas luchas o no? ¿Cómo ven ustedes ese proceso de desarrollo, de producción de memorias colectivas en el marco de las resistencias actuales? Bueno, muchas gracias Isabel. La pregunta y para continuar con el diálogo, bueno, las memorias y los espacios públicos. Diríamos que pensando o hablando del estallido social, al que me referí muy rápidamente y al que invito, si quieren continuar este diálogo ahora en la Facultad de Medicina, en el Auditorio Guevara, Noche Guevara, sino otro Guevara, allí vamos a continuar eso. Digamos que yo les mencionaba muy rápidamente que la protesta el 28 de abril de 2021 inició en Cali con el derribo de una estatua de Belalcázar, un conquistador, derribo hecha por una comunidad indígena del Cauca, los Misaca, antes había habido otros derribos y se contabilizan cerca de 100 monumentos, digamos intervenidos por la furia popular. En algunos casos pudo haber algún pequeño exceso, incluso Bolívar, que es tan venerado en Colombia, fue afectado y bueno, algunos de los próceres, en general se trató de conquistadores de gentes de las élites. Entonces, aquí estamos hablando de lo que Silvia Rivera y otros llaman la memoria larga, es decir, hay una memoria larga, pero no es solamente los indígenas, también los campesinos, los pobladores urbanos, los trabajadores, tienen memorias de sus protestas, como señalaba, bueno, en el caso de Elizabeth, fue una masacre en el 24, en Colombia hubo una masacre en 1928 en la zona bananera, que además García Márquez la describe en 100 años de soledad, etcétera. Esa masacre hace un, bueno, cumplimos 90 años en 2018 y hubo pues todo un evento político, académico, una senadora de la derecha uribista dijo que esa masacre era puro cuento comunista, que los comunistas se inventan historias de esas para hacer mala prensa del Estado colombiano y ella inmediatamente hizo el salto a la protesta que se estaba dando en 2018. La gente popular, nosotros, bueno, yo no popular, pero los intelectuales, los que acompañamos la marcha, hacíamos la conexión entre esa memoria, digamos, de una protesta que termina en una masacre, el número no se ha podido determinar, pero fue en una masacre impresionante, por lo menos más de los 13 que reconoció el Estado. Entonces, estamos hablando de unas memorias que, como dice Elizabeth, se recrean, reviven ese pasado en el presente y continúan esas disputas por el sentido político, en este caso de la protesta de la agitación social. Quisiera señalar que también, lo dije muy rápidamente, pero vale la pena pensar, cómo en la protesta se resignificaron lugares, es decir, es toda una disputa también por los monumentos. Allí había un monumento en Bogotá que se llamaba el monumento a los héroes, construido en un momento, en un periodo conservador como el actual gobierno, un monumento bastante horrible, muy militar y con Bolívar allí. Los jóvenes tomaron ese sitio y lo resignificaron y ya dejó de ser el monumento a los héroes de la patria para ser el monumento a los héroes de la protesta. Y lo mismo ocurrió, bueno, en puntos estratégicos de las ciudades de intersección de vías, cerca a sectores populares se hicieron unos puntos de resistencia, que se fueron llamando puntos de resistencia, pues uno se llamaba Puerto Rellena y lo convirtieron en Puerto Resistencia, etc. Entonces, hay una carga simbólica en toda esta protesta, no es que por primera vez hayamos salido a la calle, hay un recuerdo de paros, de movilizaciones. Entonces, estamos hablando de una memoria viva y en este caso, no solamente de victimización, yo aquí no me pude detener en eso, sino también en formas de resistencia y de ir mirando hacia el futuro. Esperando que esta elección, esta forma como el pueblo colombiano protestó, se pueda plasmar en 15 días en un resultado electoral favorable al pacto histórico. Bueno, con la pregunta de la escena en el espacio público, quiero plantear cuatro elementos. El primero, que pienso que desde la perspectiva psicosocial es muy importante, es cómo transitar de lo privado a lo público. ¿Qué necesitamos, qué necesitan las personas afectadas, el movimiento social, las organizaciones que han venido siendo reprimidas en este escenario? ¿Y qué se necesita para hacer un tránsito también hacia un espacio público? Algunos testimonios, incluso frente a lo que habla Mauricio en Cali, tuve la posibilidad de estar, el temor realmente de muchos manifestantes de salir a la calle. Si bien es una generación sin miedo, en Colombia lo han manifestado en varias expresiones, hay un temor que está oculto, que no se dice, que no se pone. Porque salir a lo público implica un tema de seguridad y ese es el segundo elemento que quiero poner. Las estrategias que tienen hoy día los jóvenes son diferentes a las de nuestras generaciones y eso implica también una reflexión política de cómo cuidarse para que no queden expuestos frente a estas escenas de terror. El otro elemento que quisiera profundizar tiene que ver con el tema de la disputa. Creemos, por lo menos desde esta perspectiva, que la memoria implica un ejercicio de poder. Mientras que sea un ejercicio de poder, implica en sí mismo una disputa que normalmente lo vemos frente a los victimarios. Efectivamente en Colombia, en México, en Nicaragua, en América Latina, un monumento que salga, quiero recordar ahorita la masacre de Trujillo Valle en Colombia, donde fueron más de 200 personas en un periodo de dos años, estuvimos en el acompañamiento para la construcción de un parque monumento. Y todo el tiempo pasaron los paramilitares, los policías amenazando e incluso asesorando a quienes estaban construyendo este parque de memoria. Sin embargo, quiero dejar hoy también la preocupación que no solamente esta disputa es con los victimarios, también está entre la sociedad. O sea, no es solamente un tema de victimarios y víctimas, sino también entre los movimientos sociales, entre las organizaciones. Hemos visto que desafortunadamente también existe un tema de disputa. Por ejemplo, si son los desaparecidos o las víctimas de hace 40 años y cómo se dialoga con las víctimas y desaparecidos del presente. Pero también en los casos que entran a competir en el sistema interamericano, en el sistema internacional, se va creando una disputa desafortunadamente que impide un trabajo mucho más en tejido. Y por último decir que creo que las nuevas generaciones nos están enseñando a recrear diferentes formas de memorias. No es solamente los monumentos, estamos hablando de la música, del rap, no gratuito, han asesinado y han exiliado a músicos, porque, bueno, lo sabíamos de Víctor Jara, quien fue de esta manera reprimido. Pero hoy día, el hecho de las manifestaciones, de los sketch, todo esto ha hecho que haya formas diferentes de narrar. Y no olvidar lo que implica también la narración de la historia crítica. No casual, por ejemplo, el caso de Miguel Ángel Beltrán, como otros profesores críticos, que tratan de dejar la historia y la memoria, también están siendo, obviamente, reprimidos. Y quisiera terminar diciendo que para poder hablar de este espacio público, es necesario tener en cuenta todo un proceso transgeneracional. No hablaríamos de solamente intergeneracional, sino transgeneracional, como un reto fundamental. Es un diálogo entre generaciones, es un diálogo entre diferentes formas, es un diálogo entre diferentes necesidades. La memoria, las memorias pasan por emociones, por recuerdos, por necesidades. Las memorias no son abstractas, implican condiciones políticas y emocionales que nos permitan realmente poderlas ejercer. Con esto terminaría diciendo que pasar de lo privado a lo público implica un ejercicio de poder de los jóvenes, de las feministas, y decir que en América Latina está implicando un diálogo de campesinos, a las comunidades negras indígenas, como una necesidad histórica de responder ante estos sistemas autoritarios. Gracias. Bueno, respondiendo a algunas de las preguntas, un poco como pasar de lo privado a lo público, a mí me parece que la identificación de una persona que fue víctima de desaparición hace que ese hecho, que podría ser considerado un hecho individual, pase a ser algo en el escenario público y reconocido y confirmado, en este caso por la ciencia forense en términos de esta persona que fue identificada en este lugar, es efectivamente una determinada víctima. Como Jevi también comenta, el caso de la masacre de Napalpí, esa contribución de la ciencia forense a brindar datos científicos que puedan confirmar un relato que muchas veces empieza desde movimientos o organismos de derechos humanos, o movimientos sociales, o movimientos indígenas, esa posibilidad de contribuir con la ciencia forense a confirmar ese relato, a fortalecerlo y a darle mayor peso en términos de cómo el Estado ve los asuntos, creo que es una contribución que el equipo pretendió hacer desde su inicio y busca hoy en nuevos escenarios responder. Los escenarios de la represión hoy son diferentes a los que inicialmente intervino el equipo, entonces también se han desarrollado nuevos mecanismos para intervenir que no tienen que ver solamente con la identificación de personas o con la búsqueda de personas, sino por ejemplo en estas nuevas formas de intervención en el sistema de protección de derechos humanos, los grupos interdisciplinarios de expertos, el equipo contribuyó en ambos grupos, por ejemplo en el de Nicaragua, analizando la información, porque en los contextos de protesta lo que hoy sucede es que mucha información se reúne en los celulares, en los tablets, en los canales de televisión, y toda esa información contribuye, si es analizada de manera unificada y ordenada, a demostrar una determinada forma de protesta y poder denunciarla de manera más precisa, es quién, dónde y cómo se llevó adelante esa represión, y no necesariamente centrar esa denuncia en determinada persona sufrió determinada herida que muchas veces queda como perdida en diferentes expedientes judiciales o en una forma muy individual de denunciar el asunto, y en vez con una mirada más abarcativa y utilizando otras herramientas tecnológicas y presentando esa información de manera que sea visualmente entendible para todos, se potencia esa denuncia sobre esa represión. Sí, anda, anda. Voy a tomar dos puntitos de lo dicho por mis colegas y por la pregunta de Isabel. ¿Tiene que ver con esta recreación o creación en las manifestaciones en la esfera pública de hoy y qué tiene que ver con los pasados? Y aquí el tema generacional es central, porque las y los protagonistas hoy de las protestas populares, de las luchas populares, no son, son jóvenes hoy y no tienen memoria personal de lo que vivieron las generaciones anteriores y de las luchas anteriores, memoria personal, o puede tener memoria familiar por ahí de transmisiones. Y entonces se genera una tensión intergeneracional que no es una tensión fácil, porque el diálogo, los y las viejas, la gente que estuvo, tiene una verdad y un saber que quiere transmitir. Y la palabra transmitir a mí no me gusta para nada, porque me parece que es como una polea de transmisión de un auto y no es de eso de lo que estamos hablando, sino de apropiación y resignificación. Entonces me parece que aquí hay una tensión entre las distintas generaciones cuando dialogan alrededor de un cierto tema, una cierta lucha actual. Este es un tema que me parece sumamente interesante, porque no podemos esperar que se reproduzca, sino que lo que tenemos es una apropiación de aquellos elementos que los y las jóvenes quieren, usamos aquí el pañuelito verde. El pañuelo verde viene del pañuelo blanco de las madres, de las madres de Plaza de Mayo. ¿Cuántas chicas de 14 años que van a las marchas con el pañuelo verde conocen esta historia? Muy pocas, muy pocas. Para ellas lo que importa es este pañuelo. Y no hacen la conexión con el pasado. O sea, cuándo se hace y cómo se hace, es un avatar de la historia. No está garantizado por nada. El otro punto que quiero rescatar, se refiere a algo que dijo Natalia recién, que tiene que ver con la búsqueda de información sobre pasados, pero con una base, en este caso, en el caso de LEAF, con una base científica. Ya usó varias veces la palabra científica. Entonces, como cientistas sociales, la pregunta que yo quiero hacer en este diálogo es qué es lo que tenemos para aportar como cientistas sociales a las luchas populares. Qué tenemos ahí, cuál es nuestra responsabilidad, pero también qué es lo que realmente podemos aportar. Está clarísimo en el caso de LEAF, está clarísimo en el juicio por Napalpí, que todos los testimonios de antropólogos, historiadores, antropólogos, las fotografías del Eman Nietzsche que estaban en el archivo del Iberoamericano de Berlín, todas contribuyeron a construir una verdad histórica. Y esa verdad histórica es la que el pueblo y los pueblos originarios del Chaco se pueden apropiar para las luchas que tienen hoy en día, porque siguen siendo dominados, siguen siendo marginados, etcétera. Lo van a hacer nuestra esperanza, nuestra ilusión, es que todos estos elementos de verdad histórica contribuyan como memoria a esa memoria viva, a esa memoria como herramienta en las luchas actuales. Pero por lo menos me parece que tenemos un signo de pregunta, es una pregunta, es una pregunta que también me gustaría hacer al grupito que estamos aquí, a todas y todos, pero no sé si habrá tiempo para abrir la mesa. Muchas gracias. Bueno, gracias a la enorme disciplina de este grupo. Tenemos todavía tiempo para responder a esta pregunta que me parece fundamental, ¿no? ¿Cómo podemos desde las ciencias sociales o humanas o desde la disciplina en las cuales nos movemos nosotros, pero esta inquietud y sensibilidad, no por pensar el mundo de lo social y de las relaciones, cómo podemos contribuir a estas luchas actuales? Sí, gracias Isabel, pues, por plantear esta pregunta clave que me permite decir dos cosas. Uno, es una pregunta clave en este momento en Colombia, porque fruto de los acuerdos de paz que el actual gobierno de Duque ha vuelto trizas, pero que por fortuna, por la movilización popular, no ha logrado destruir de todo, hay todo un sistema de justicia transicional, que no me voy a poner aquí a explicarlo, heredado de muchas experiencias del cono sur, pero hay un punto central que es la Comisión de la Verdad, va a entregar un informe ahora a finales de junio, pasada la jornada electoral, a la siguiente semana la Comisión de la Verdad va a entregar el informe o los informes. Me parece importante, entonces, que esta pregunta se ubique en ese contexto. Creo y comparto la idea de producir una o unas verdades históricas, pues, creo que no se trata solamente de una. En el sentido, y seguramente Elizabeth va a ampliar mucho más eso, en el sentido de tratar de responder por qué ocurrió lo que ocurrió, para qué ocurrió eso. Y seguramente también los responsables, por supuesto, pero el informe de la Comisión, como el trabajo que muchos hacemos como historiadores e historiadoras de búsqueda de verdad histórica, es tratar de comprender, entender, más que juzgar. En ese sentido, hay otra institución, otro aparato judicial que se llama la JEP, Justicia Especial, un Tribunal de Justicia Especial, que ese tiene una duración más larga, y allí el tipo de exigencia va a ser justicia. Por supuesto que con un informe y con un trabajo de memoria histórica, de verdad histórica, lo judicial también se va a involucrar, pero lo fundamental es tratar de responder a esa pregunta, de comprender, más que juzgar, aunque sabemos que tenemos que juzgar. Y no se trata de buscar estrictamente el victimario, aunque es bueno que se mencione, sino tratar de entender por qué el victimario hizo lo que hizo y por qué las víctimas respondieron como respondieron. Y aprovecho para decir que para CLACSO y el Grupo de Centros de Colombia, lo dijimos, es muy importante que CLACSO críticamente reciba el informe de la Comisión de la Verdad en Colombia, contribuya a su lectura crítica y a su difusión crítica, incluso a través de los medios, esta excelente televisión de CLACSO, etcétera. Entonces, aquí que está Karina, le hacemos la invitación, para que críticamente no se trata de un cheque en blanco, sabemos que hay problema, toda comisión de verdad no es absolutamente impoluta, tiene sus complicaciones, la de Colombia va a tener, pero es un hecho histórico y además es parte de un acuerdo, de un fruto de mucha movilización popular por los acuerdos de paz. Entonces, queda esa invitación. Bueno, tal vez es la pregunta de cierre, ¿verdad? Entonces, creo que vamos cerrando, a ver qué podemos dejar. Entonces, bueno, creo que hay varios retos y lo pondría tal vez como retos. El primero para mí sería es cómo ir recreando esta memoria del pasado para fortalecerla en el presente, para que nos dé la posibilidad del futuro. Pienso que estamos en momentos históricos que nos implica, como bien decía Elizabeth, o sea, poder saber quiénes somos hoy, tenemos que remitirnos también al pasado. Pero un pasado que no solamente se quede en el daño, en la violación a los derechos humanos, sino un pasado que recree las luchas, las luchas de los movimientos sociales, de todas las formas de afrontamiento que se han tenido en diferentes lugares. Que este para mí sería el segundo elemento, es decir, cómo la memoria no solamente nos implica ponerla en lo que ha sido dañado, en lo que ha sido afectado, sino poder evidenciar y dejar monumentos, canciones, de todas estas resistencias sociales que hemos tenido en América Latina. El tercer elemento, desde la perspectiva psicosocial, que insistimos mucho, es cómo cuidar estos procesos, cómo cuidar que estos procesos de memoria no revictimicen, no expongan, porque hablar del dolor es sagrado, hablar de lo que ha significado el daño es sagrado. Cómo no también instrumentalizar ni servir para la instrumentalización de los estados o incluso de algunos movimientos políticos. Pensamos que el cuidado colectivo es fundamental con una visión política, psicosocial, que permita que quienes transiten en estos procesos de memoria sea una memoria transformadora, reparadora y no revictimizante. Por el otro lado, complementando con lo que decía Mauricio, creo que es importante hablar del por qué, el por qué nos implica entender lo que han querido que quede olvidado. Es que entender el por qué es fundamental, pero entender también el cómo. Si no entendemos cuáles son las estrategias con las que los victimarios han actuado, va a ser muy difícil desentramar estas prácticas genocidas. Pero diríamos también que es muy importante entender los impactos psicosociales. Es decir, qué pasa con esas formas de opresión, qué sucede a nivel individual, colectivo, y rescatar lo que implica a nivel social. El daño en las sociedades no nos alcanzamos a dar cuenta y creo que es un elemento fundamental. Y terminaría diciendo que, no sé, y estoy muy contenta de estar en este espacio de la Claxon, que tiene que ser una relación entre las ciencias sociales y los movimientos y el territorio. Pienso que al escuchar a los ponentes que me han antecedido en estos días, afortunadamente lo están haciendo, pero tenemos que cuidar cada vez más que la academia, por lo menos de lo que recuerda en Colombia, incluso aquí en México, también es un escenario de disputa, porque es ahí donde se crea el pensamiento, el saber popular. Entonces, cómo hacemos que desde la academia sigamos dialogando con las víctimas, diría más que las víctimas, las personas que están siendo afectadas de la violencia. Entonces, con esto termino y agradeciendo a la Claxon, porque realmente es una visión latinoamericana y pienso que este reto lo tenemos que tener, es seguir con diálogos intergeneracionales latinoamericanos, porque contrarrestar los medios masivos con toda esta tecnología y la inteligencia que hay renovadora, va a ser muy difícil a partir de todos estos procesos. Muchas gracias. No tengo una respuesta a la pregunta de Jebi, solo algo para agregar a la pregunta, poner un poquito más de presión a la pregunta. Estaba pensando que el trabajo que hace el equipo y que hacen otros organismos similares en Latinoamérica y a lo largo de todo el mundo para identificar a las personas muertas hicieron posible lo que hace algunos años, no muchos, era imposible. Hoy es posible identificar a una persona con un muy pequeño resto, es posible determinar a quién pertenece, en la gran mayoría de los casos. Y eso contribuye a cementar una demanda, que es la demanda de saber qué pasó con un familiar. Y me parece que eso convirtió en un imperativo ético. En cualquier contexto, no importa quiénes son los victimarios, si el Estado es responsable, si el Estado no ha participado, en cualquier contexto es necesario restituir a los muertos, a sus familiares, porque al fin y al cabo el duelo es un asunto que no es privado, sino público. Yo no tengo mucho más para agregar en esto, porque me parece que lo que se ha dicho y que esta invitación de Mauricio lo que CLAXO revise es como una de las maneras en que, o mire el informe de la Comisión de Verdad de Colombia, es una manera en que de ver una ciencia social latinoamericana activa que vaya más allá de Colombia. Yo agregaría que por ahí los miembros de CLAXO que lo miren, no sean colombianos. Y quiero recatar otra cosa que también apareció aquí, que tiene que ver con los afectos y los sentimientos. O sea, podemos estar hablando de políticas, de hecho yo empecé hablando de la responsabilidad del Estado, de la necesidad, en términos de crímenes cometidos, la necesidad de empujar a que nuestros Estados asuman las responsabilidades de lo hecho. Y como una especie de defensa para que no lo vuelvan a hacer, digamos, esa sería la cuestión. Pero hay otra cuestión que es mucho más subjetiva, y yo siempre digo, las memorias al final son subjetivas, son lo que nosotros incorporamos de todo eso que nos viene. Todos los monumentos, los memoriales, los actos de conmemoración, son una especie de vehículos de memoria, pero no son memoria misma. La memoria misma es un proceso subjetivo y en esto me congratulo que tengamos acá una presencia psicosocial tan importante que muchas veces cuando miramos las cosas desde las cuestiones más público-políticas nos olvidamos de los sentimientos humanos. Entonces me parece que, y creo que lo que dice Natalia sobre la restitución de un cuerpo o sobre la posibilidad de encontrar una comunidad de sentimientos, me parece que son fenómenos sumamente importantes cuando estamos hablando de memorias. Los monumentos no son memoria, pero los monumentos nos dan pie a romperlos, si se necesita romperlos, o a construir otros, o a cambiarlos de nombre, o a rayarlos, que es lo que hacen los jóvenes hoy en día. No es solo la Plaza Resistencia, sino la Plaza Dignidad la que está en juego en esta transformación. Gracias. Bueno, como yo estoy solamente coordinando, estoy bastante en desacuerdo con algunas de las cosas que han dicho, pero creo que vamos a tener que organizar otro panel para poder profundizar en eso. Porque yo creo que los afectos son colectivos y son psicosociales, no son sociales. Bueno, pero creo que es muy interesante. Y bueno, en el campo de estudio del cual tú has sido como precursora, el tema de los espacios, de la ocupación de los espacios, del ejercicio, de la relación con los afectos, de la afectividad como motor de la lucha política, de la relación entre el miedo y la lucha política, son todos elementos en los cuales efectivamente tenemos que profundizar. Yo, para cerrar, quiero primero recoger la invitación, y como todavía soy parte del comité directivo por unas semanas más, yo creo que puedo transmitir el compromiso de asumir la lectura crítica, el análisis y el trabajo colectivo en torno al informe. Creo que lo más importante es la lectura crítica y el trabajo en torno al informe, no su repetición, sino que el trabajo y la reflexión crítica en torno a eso. Yo pienso, y para recoger la pregunta tuya también, y cerrar ya este diálogo que ha sido maravilloso, que no es nuestra tarea, como trabajadores de las ciencias sociales o de las disciplinas sociales, decir cómo se debe recordar. Ni siquiera decir si se debe recordar o no se debe recordar. La memoria colectiva es parte de la vida social y no depende de nosotras como científicas sociales. Ocurre, no hay vida social sin memoria, y no hay memoria sin vida social. Creo que nuestra tarea es comprender el desarrollo de este y otros procesos colectivos, por lo tanto, comprender cómo se desarrolla en este proceso de memoria colectiva, no cómo se deben hacer. Nosotros somos activas, militantes de la idea de que la memoria no es un deber, la memoria es un derecho. Y por lo tanto, nosotras, como todas las ciudadanas, nuestra tarea es defender este derecho y exigirle al Estado la garantía para el ejercicio de este derecho. Y en esa tarea está Claxo también. Voy a terminar parafraseando a Salvador Allende, que decía, la historia es nuestra, la hacen los pueblos, yo diría también la memoria es nuestra, la hacemos los pueblos, y se abrirán las grandes alamedas por donde pasaremos las personas libres. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.